¿Cómo eran? Pues sabes qué pasaba, que fue como tres ocasiones a mi departamento él 15 días, todas las noches, soñaba con Sergio Andrade Todas las noches soñaba con Sergio Andrade y se me veía su imagen y su cabeza a mi cerebro, ¿me entiendes? Y cuando me llamaba por teléfono, de esto hace tres años el corazón me latía, era algo muy extraño y que yo quería entender